Un día juré nunca más enamorarme Corazón, corazoncito dime tú Si puedo amar nuevamente a esa mujer Y me voy recorriendo por las rutas de Cajamarca Guamachuco, Cerenito, Chota, Trujillo ¡Vamos, vamos! ¡Contigo, carnitos Cáceres! ¡Ahí pasa! ¡Ahí pasa! ¡Producciones musicales del veloz! Dime, dime, corazoncito Si yo puedo amar a esa mujer Porque ya no quiero llorar por el amor de esa mujer Porque ya no quiero sufrir por el amor de esa mujer Caja marquina tú vivirás En el jardín de mi corazón Como una rosa como el clavela que en mi pecho tú vivirás Como una rosa como el clavela que en mi pecho tú vivirás Eres Eres Y siempre serás La flor más linda Ya cultivo en mi corazón Caja marquina Caja marquina Mujer bonita Caja marquina Cajamarquina tú vivirás, en el jardín de mi corazón Como una rosa como el clavela que en mi pecho tú vivirás Como una rosa como el clavela que en mi pecho tú vivirás Cajamarquina de mi vida, nos amaremos para siempre Tú conmigo, yo contigo, viviremos ya muy feliz Cajamarquina de mi vida, nos amaremos para siempre Tú conmigo, yo contigo, viviremos ya muy feliz Y nos vamos a estar escuchando hoy Si o no, yo con un osco Y la familia osco pacheco Cuantos recuerdos por Dios Y como baila Ven, reírale a mis amigos, Eder y Maggi A ti, Emi, Valerín, Darcy, Ramírez Y para mi amigo, José Paz, en el restaurante Pancita Y para mi amigo, el Mercito Monta, siempre en Caruá Corazón, ya no llores corazón Disimula tu dolor Sé que un día encontraremos a nuestro verdadero amor